Halloween está a la vuelta de las Kena y son muchas las personas a las que les encanta disfrutar esa noche disfrazados. Si aún no tienes en mente ningún disfraz y quieres disfrazarte con alguien, hoy hemos preparado las mejores ideas de disfraces en pareja, por si necesitas inspiración. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en YouTube, así que te invitamos a que te suscribas a nuestra comunidad para más contenido. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas han sido 25 ideas de disfrazers para pasar una noche de Halloween en pareja. Espero no te ayuno la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Nos vemos en la próxima!